Perros en Acción presenta Sí, lo conocemos muy bien Y en Acción presenta el final de los 9,18 meses Por eso, Don de Bordeaux León Roberg El Filabrasileiro Guvaro del Bernese Charpey Y Charparamina Un aplauso a quien debe abandonar el Bernier Y como decimo, seleccionado un aplauso Este es el Pastore del Cauca El primero de los 10 seleccionados juniores encrochó el segundo Ahora, en la mesa de la mesa El primero de los 10 en el infarto El segundo de los 15 Un saludo. y hubo 96 de los brazos blancos, pero un número increíble de la entrada de brazos blancos fue 407 de brazos blancos hoy. El Nero Russo es un número de las puertas de la balza 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 de la balza. ¡Suscríbete al canal! Dona Bordoro, un mastino bordolese, una razza muy antica, la coloración es más famosa gracias a cualquier intervento cinematográfico en publicidad de successo con la maschera rosa. Existe también la maschera rosa, que es muy antica, generalmente de propiedad de los macellarios, como buena parte de la misma persona, un buen gualapiano, que mantiene también una cierta actividad, no obstante la testa y la naturaleza de la música. ¡Gracias por ver el video! ¡Es un buen gualapiano! ¡Es un buen gualapiano de resolver! ¡Vamos a ver el video! en Alemania, este es uno de ellos, este es el primer lugar. La razza originaria de los ciudadanos de Inver, se volviendo a creare una razza canina de grandes dimensiones, la parvenza, el grande fulino, el Leone, a quien es dedicada a la ciudad dirigente de la razza. Espero que vivamos. El Fila Brasileiro, la particular morfología, notate el perfil superiore, está seleccionado para darle una cierta agilidad la posibilidad de dificultarse cuando se encuentro en combate con animales como el Puma. El Fila Brasileiro, la posibilidad de laamenía de las Salinas. En la posibilidad de laases de la gente, ¿verdad? Por todo los ciudadanos, si no han hecho los ciudadanos, los ciudadanos, Pero el Puma es lo perfecto. Se ha sido el Mundo de la Junta de Chile, el Madre es lo perfecto. El Mundo de las Salinas de Brasil. El Puma es lo perfecto. Doctor Antonio. y 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 una realización de perros en acción para el mundo